¡Cavani! Se alcanza a no mirar, sinceramente Yo le voy a huerta en esta ocasión Porque no soy simpatizante, viene Cavani ¡Oh! No, pues le fuiste quedando Cavani, miren, las estrellas Más importantes fallan, en este caso Cavani, podría dejarlo De boca afuera, vean ese duro De penalti, muy Avisado, no sé El arquero, bueno, de otra forma La elasticidad del arquero, dice Sí, señores, el arquero tuvo mucho mérito Cavani en este momento falla Y ya lo ponen de ventaja A Boca Juniors Aquí vamos con el segundo tiro, el segundo tiro El segundo tiro es para el equipo Creo que es Romney, digamos La tiene una X El equipo de Boca Romero, ¿qué? Romero El nombre, el nombre Romero es el arquero Ahí está el arquero, fijo Va a cobrar el equipo De Palmeiras Por medio Por eso comienza la carrera Dígame el nombre, por favor El 23 de Palmeiras El equipo El equipo Ahora sí También correcto Sí, señor Cambio de mano Tremendo Tremendo Romero Lo saca ahora Y el equipo de Boca Se salió por ahora Esa presión De ventaja El equipo de Palmeiras Cero Boca Cero Continuamos con los penales Para hacer al final De la Copa Libertadores 2023 Donde ya está el otro finalista Que es el equipo De Flamengo Perdón De Fluminense De Fluminense Aquí viene el jugador ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Uy, no te bajes No hay más Si cobre el kilo Gol de Boca ¿Quién es? Para el flex El jugador Maldés de Boca Juniors No lo había escuchado mucho Este jugador Ni tomarlo al medio Llega la cruzada Llega la cruzada Llega la cruzada Para adivinar Para el balón Se para espistar el arco Y entra El equipo de Boca Se pone en 1 por 0 1 por 0 El Boca Adelante En la definición de penales Ahora sí Ahora sí Ya no hay esa ventaja Ya no hay ese nerviosismo Pero de todas formas Sigue la presión Vamos a ver El equipo de Boca Romerito Romero El gran arquero de Boca Quiere tapar otro penal más Ahí va Lo va a correr La pelota Gómez Gómez Y te lo vas a comer Gómez Bien Payán Lo que dijiste Payán Lo que dijiste Es el Romero Demasiado tapapena Ahí está Romero Seleccionado argentino Me parece Pero Secundario O sea De la banca Ahí está Romero Y señores Romero Ahora sí Boca puede Aprovechar de esto Para sacar ventaja Y lograr ese efectivo De ir A la final A la final De la Copa de Libertadores Valentini Se viene Valentini De Boca Del equipo azul amarillo El equipo rayado Por los oro Toma la pelota Le dice Valentini La jugó Que Romero Hasta el lateral Para que Valentini Acomode Y lo conversa Weberton Aquí estamos señores El equipo de Argentina Nerviosismo Nerviosismo en la hinchada De Boca El cobrado El rubio Jugador Se parece a vida Este Valentini Córralo con Valentia Por favor Valentini lo cobra Bien Bien Valentini Gol de Valentini Gol de Boca Que valiente Ahora si se viene Se viene el cobre Se viene el cobre De Palmera Y Romero Se puede consagrar Esta noche Necesitamos de penal Si señores Gol de Valentini Se puede ser Díaz De Barcelona Ahora si Ahí está Romero El héroe Nos lleva El limbo de Palmera Dos bocas Después que falló El primero Todo argentino Esperanzado En este señor En este héroe En este señor Del poca Y un lugar Y un jugador Blanco verde Verde blanco Del equipo de Palmejas Silocapa Eres maestro Cerramos Vamos al estadio Vamos a ver Señores Aquí está A cobrarlo Pues cobrarlo Pues Bien No hagas como Neymar Caramba Que hay Gol de Palmeras Para no terminarlo Tan pronto Y para ponerle Un poquito más Que van a liberar Toda esta Descensión En este En este En este En este Final Y está Romero A un lado El balón A otro El gol de Palmera Y siendo El primero En este Seguro Tento Gol de Palmera Dos por uno Seguimos con esta Tanda de Parales Boca Palmejas Boca Palmejas Palmejas Dos Apallado Boca uno Boca lleva dos goles Y este podría ser el tercero No sé si con este No Todavía no A tomar posición El arqueo de Palmejas 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 El jugador Que se llama Viral Viral No tenemos Eso que más Por favor Y Buen Tal vez el pedal más importante De esta tanda ¿Será el turno de Piquerés? Si señor Piquerés Piquerés Madre picarismo Nadie Cosas raras Ahora no y paga Lo dice que saca de todo Romero Te van a estar No se lo tapas Romero ahí está Ahí está Tremendo Tiene un misilazo Gol de Palmera Néstor sigue No se acabó Tirazo Gol Se fue a 200 kilómetros por hora Si señores Miren Buen tiro Buen tiro Buen tiro Ponemos a acabar así Para ver la parte final Quinto y último Creo que si lo hace Se acaba todo Díganme en el bar Por favor Si Si lo hace Se acaba todo Ernesto Pasará boca a la final Pasará boca a la final Dice que Agarar al equipo de Palmeiras Tramos Este es el momento Más esperado Por los Niños de hincha de boca Ahí en Argentina Y este esperadito Este muchachito Que se llama Fernández ¿Cómo es el nombre? Y señores Tremenda carrera De boca Se va a la final Boca a la final Bien Argentinos Felicidades Hinchas de boca Aquí está Pero miren Este señor Pero el héroe Es el arquero Romero Aquí este Anotó el gol Que boca se va a la final Que jugará con el equipo Brasileño También fue Brasil Siempre Brasil en las penales Con Fluminense Boca-Fluminense Señores Estos han sido los penales Espero que les haya gustado mucho Una emoción tremenda El equipo de Boca Hasta Maradona En el cielo Está celebrando Bueno Nos vemos Hasta pronto Y esto ha sido Los penales Oscar Palmera Se quedó Palmera Un protagonista De todos estos tiempos últimos De la Copa Libertoria de Mink Chao Por Romero Por Kurt Fernández Poca finalista Gracias por ver el video